Shekomi, ¿qué opinas del cerdo? Muy bien. Según el Islam, el cerdo es un animal que tienes que dejarlo en paz. No puedes tocar al cerdo, ni puedes matar a los cerdos. Nada. Dios ha prohibido matar a los cerdos. Así que nosotros, los seres humanos, si vamos a matar a los cerdos, recibimos la maldición. Una gran maldición. Cuando una persona consume la carne de cerdo, se multiplicará su maldición. Y esa maldición llegará a su sangre y le va a hacerte socio del demonio. Cuando empieces a comer cadáver de un cerdo pobre, que Dios te lo prohibió comerlo, ahí con cada bocadilla de cerdo que estás consumiendo, estás entregando un pedazo de tu cuerpo en la mano del demonio. Quiere decir, comiendo cerdo por tu boca, lo que Dios te prohibió matarlo, es que Dios quiere que los cerdos estén en paz, estén sueltos. En su selva, en donde viven, donde están sus primos jabalíes, tapires, deja a ellos animales en paz. Dios no te permitió quitar la vida de los cerdos. Así que cuando usted hace ese gran pecado, empiezas a comer cada pedazo de ese pobre animal que no tenías el permiso para matarlo. Entonces, por cada bocadillo de carne de cerdo que pasas por la boca, te recibes una gran maldición. Quiere decir, presencia del demonio. Y es que estás dando un acceso para tu aniquilación. Por eso usted va a ver en lugares que comen mucho cerdo, que se cometen mucho pecado. Entonces, que ya así en estos lugares, las aniquilaciones son más. ¿Qué aniquilaciones? Que una persona comete adulterio, una persona asesina a su propio hijo. ¡Ay! ¿Lo pasa? Sí. ¿Cómo asesina a su propio hijo? Se llama el aborto. El aborto. Entonces, las personas que comen más cerdo, hacen más aborto. Usted lo va a ver. Hay algunas zonas que cometen más adulterio, más sodomía, más pecado, más maldición. Todo eso es consecuencia de comer el cerdo. Así, ¿cuál es la única solución? Arrepentirte. No comer más cerdo. ¿Cuándo se quitará la maldición de comerlo? Durante 40 días tienes la maldición encima, hasta que dejes para siempre consumo de cerdo y dejas a esos animalitos en paz. Y ya hay que poner una gran campaña no a matar a los cerditos. Eso es la llamada del Islam. No a matar a los cerditos. Y el Islam dice, no puedes tocar a los cerdos. Por eso dice, cerdo es impuro. Que si no te puedes tocarlo. No es que ese animal tiene culpa. No. Tú, a tocar al cerdo, te quedas impurificada. Porque has tocado a lo que no te permitió Dios. No tienes el permiso de tocar al cerdo. Tocas al cerdo, tu mano se queda impurificada. No puedes traer un cerdo a tu casa. Esto te hace que la casa se queda impurificada. Porque ese animal no puedes traerlo y encarcelarlo. Dios solo te permitió consumir ciertos grupos de animales, no más. El resto de los animales tienen el derecho de vivir en paz. Y tú no tienes el derecho de comprobar su carne. Nada de eso. Esos animales no pueden ser tocados por ti. Pero el más fuerte de todo es el cerdo y jabalí. Que si tocas a su cuerpo, te quedas impurificado por el pecado que has hecho. Así que arrepiéntate, deja el cerdo. Solo tú puedes consumir carne de cordero, res, pollo, no sé, estos con la condición que hayas quitado la vida de esos animales según lo que Dios te permite. No puedes matar al animal como le da gana. No, no, no. Dios dice, tienes que sacrificar al animal en el nombre de Dios. Porque ese animal necesita en ese momento que quita su vida en el nombre de su creador. Y eso necesariamente, esa persona debe ser una persona autorizada por Dios. ¿Quién va a ser autorizada? La persona que no sea incrédula, la persona que sea creyente. Es el concepto de alma. Tú no tienes el derecho de quitar alma de un ser viviente. Solo esa persona puede ser una persona creyente. Por eso decimos, debe ser musulmán. Debe nombrar a Dios en el momento de quitar la vida y tiene que el cuchillo sea muy, muy afilado y rápido lo hace. Y la mejor forma que para animal muera tranquilo es la única forma que Dios te permitió es cortar su garganta de forma que el islam lo enseña. Se llama debajo el islami. Te has quieto shar'i. La forma de purificar el cuerpo de animal y quitar su alma con el permiso de Dios. Entonces, de esa forma, cuatro venas de la garganta de animal, van a ser cortadas totalmente de una, así rápido lo vas a cortar. El animal va a desangrar todo lo que es su sangre, que es su vida, le va a salir de su cuerpo. Entonces, el animal muere. Ahora sí puedes cortar su cabeza. Cualquier otro gesto que haces al momento de matar al animal, lo matas con el choque de electricidad con una pistola de, ¿cómo se llama? Pistola soplante, lo que van a matar y todo, cualquier otra de esas cosas, lo hace al animal ilícito. Quiere decir, el alma se queda, la sangre se queda. El animal que hoy en día lo matan en las mataderas, que la sangre se queda dentro, es un cuerpo maldito, es un cadáver maldito que se encuentra, se vende en el mercado. Es una maldición. Cuando comes la maldición, estás tragando la maldición para tu vida. Por cada bocadillo estás dando una puerta abierta de la maldición del demonio en la cual puede meter en tu vida, amarguarte la vida, quitar tu tranquilidad, quitar tu felicidad, solo por haber comido el alma del animal que está dentro. Eso es prohibido. Dios te lo prohíbe. Dice, no lo comas. Por eso las personas que dicen, somos musulmanes, pero comen carne del supermercado, nunca van a ser buenos musulmanes. Son hipócritas. Son personas que nunca van a, nunca pueden probar la fe islámica. Por haber comido cerdo, carne de animal, es del supermercado que contiene la sangre, que contiene alma de animal. Algunos locos dicen, nos vamos a lavar la sangre. No, no. Lavando la carne, que para suponer que ya estás quitando la sangre, no puedes quitarle el alma que ahí está dentro. No lo puedes hacer. El alma se queda, la maldición se queda. Es un cadáver. Es como han asesinado a una persona. Y tú dices, si vamos a lavar la sangre de la persona asesinada, esa persona va a ser recuperada nunca. Es una persona asesinada. Un animal que lo mataron, lo asesinaron de forma incorrecta, ese animal se queda maldito. Todo lo que lo haves, toda la sangre que lo haves, si es un animal asesinado, nunca va a ser un animal bendito. Esa carne nunca va a ser una carne bendita. Así que mucho cuidado, hermano. Si Dios te ha prohibido comer cerdo, es que es prohibido. Es que es la puerta de la entrada del demonio en tu casa. Si quieres, los que tienen pacto con el demonio, toman sangre, comen sangre, comen cadáver, comen animal asesinado, no sacrificado. Sacrificio es una obra para bendecir al cuerpo de animal, de esa forma quitar y separar su alma de su cuerpo. Eso se llama sacrificar animal. Pero esto que tú lo haces al animal y en la matadera lo hacen, la sangre se queda, la vida se queda, es una maldición. Así que aléjese de toda la maldición de la carne del supermercado. Volver a comer carne halal, hermano. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.